Buenas a todos, yo soy Ismanon y hoy os voy a explicar 4 formas de fatiga que tiene nuestro cuerpo humano y 4 formas de por qué te cansas cuando estás corriendo a alta intensidad y también os voy a explicar cómo evitar que te canses o cómo evitar esta fatiga. Así que, ¡vamos a por ello! Vale, pues la primera forma es la deshidratación. Al final, nuestro cuerpo, la gran porcentaje de todo nuestro cuerpo, de la sangre, de todo lo que pasa por nuestro cuerpo, es agua. Por lo que, si el cuerpo se deshidrata y hay una falta de agua o hay una falta de sales minerales, eso va a hacer que tengas que rebajar el rendimiento, tengas que reducir la intensidad, porque si te deshidratas no vas a poder mantener esa alta intensidad mucho tiempo. ¿Por qué sucede? Pues, por ejemplo, con el sudor. Y ahora más que empieza el buen tiempo, cuanto más sudamos, cuanto más calor hace, más sales perdemos y más agua perdemos también. Así que, este es un factor clave, sobre todo pasa en pruebas de larga distancia, en maratón, en media maratón, se ve mucho que hay personas que tienen que bajar el rendimiento o que sufren mucha fatiga, incluso sufren problemas mayores por esta deshidratación. Y bueno, simplemente, ¿cómo evitar esta fatiga o cómo evitar que por la deshidratación tengas que bajar el rendimiento? Pues hidratándote bien. Tanto el día de la carrera como el día antes, sobre todo, beber mucha agua. También durante la carrera, yo soy partidario de que si es una carrera larga, cuando ya, yo diría más de 10 kilómetros, sí que hidratarte cada cierto punto. Pero eso, si son carreras largas, tienes que hidratarte y tomar sales minerales mientras es la carrera. Incluso un entrenamiento, por ejemplo, de series. Entre series puedes tomar una bebida isotónica, un traguito de bebida isotónica, para evitar esta hidratación y que no tengas ningún problema con este tema y puedas seguir corriendo a alta intensidad. Vale, vamos con el segundo tipo de fatiga. En este vídeo solo os voy a contar cuatro, pero quiero que sepáis que hay más, pero que estos son los importantes, así que por eso vamos a ver solo estos cuatro. Y el segundo tipo es la hipoglucemia, ¿vale? O la falta de glucosa. Dejar que os ponga en situación. Cuando nuestro cuerpo, cuando estamos haciendo un ejercicio de alta intensidad, la energía la obtenemos de la glucosa o de los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se guardan sobre todo en el músculo y en el hígado, que es donde tenemos los depósitos de glucógeno o de glucosa. ¿Qué sucede? Que eso, cuando estamos a alta intensidad, nuestro cuerpo tira de glucosa, porque así, esa es la forma y así es como trabaja nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que si no tenemos glucosa en nuestro cuerpo, o si esos depósitos de glucosa se han agotado, no vamos a poder tirar a más intensidad y vamos a empezar a tirar para obtener de energía de las grasas. ¿Y qué pasa? Que de las grasas podemos tirar de energía durante mucho tiempo, pero la intensidad es menor. Tirando de grasas no podemos ir a una intensidad elevada, por lo que si nos falta glucosa, vamos a empezar a tirar de grasas, pero va a bajar nuestro rendimiento y nos vamos a fatigar. Esto es clave saberlo. ¿Y cómo solucionar este problema? ¿Cómo no llegar a un estado de hipoglucemia en la competición? Bueno, pues muy fácil, haciendo una buena carga de hidratos antes de la carrera y antes de un entrenamiento. Yo siempre, antes de una carrera o de un entrenamiento, como hidratos de carbono. ¿Cómo qué? Arroz, pasta, patatas, pan también. Así que, sobre todo el día de antes, hay que comer muchos hidratos de carbono y hay que elevar bastante los días previos a una competición tus depósitos de glucógeno y tienes que comer muchos hidratos para eso, para llenar a tope tu cuerpo y tus depósitos, para que el día de la carrera tengas energía de sobra y tengas nutrientes de sobra para poder tirar alta intensidad durante toda la carrera. También puede ser bueno comer durante la carrera. Igual, si son pruebas largas, por ejemplo, en maratón se ven los geles. ¿Qué son los geles? No es más que hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo a alta intensidad tira hidratos de carbono. Así que, si la prueba que estás haciendo es larga, también te recomiendo comer durante la competición. Pero si es menor, por ejemplo, 5 kilómetros, una carrera a 3.000 metros, pues la noche de antes y los días previos, sobre todo, aumentar bastante la carga de hidratos de carbono para que llegues a la competición con energía y que no llegues a este estado de fatiga. Vamos a por la tercera forma de fatiga que esta a muchos os sonará y que es muy conocida y muy popular en el mundo del running. Y este tiene que ver con el lactato. Lo primero que quiero dejar en claro es que el lactato no es malo. El lactato no es malo. ¿Qué pasa? Que lo que produce el lactato tampoco es malo, pero sí es algo que nos hace bajar nuestro rendimiento. Cuando estamos entrenando o compitiendo a una alta intensidad, nuestro cuerpo produce lactato. ¿Igual? ¿Por qué? Si queréis haré más vídeos sobre este tema porque me encanta la fisiología y seguiré subiendo más vídeos sobre este tema a YouTube. Pero bueno, al final, cuando estamos alta intensidad, nuestro cuerpo tira de glucosa, como hemos visto antes, y al tirar de esta glucosa produce ácido láctico que cuando pasa la sangre se convierte en lactato. Vale, ¿qué pasa con esto? No es un producto malo, no es un producto de desecho, pero como su propio nombre indica, es un ácido. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo odia lo ácido y siempre quiere estar en un estado de base. Quiere estar en un estado en el que la sangre no sea ni muy... que no tenga ni un pH muy ácido ni muy básico. Por lo que, ¿qué pasa? Que cuando aumenta el lactato, aumenta la acidez y nuestra sangre se vuelve más ácida. ¿Qué pasa con esto? Que nuestras células no reaccionan bien si están en un entorno ácido, por lo que nuestro rendimiento va a bajar. Es obligatorio. Vamos a sentir esa acidez muscular y nos vamos a ver obligados a tener que bajar el rendimiento para que nuestras células puedan estar bien. Al final, lo que hace el lactato es avisar a las células de que nos estamos pasando y de que hay que bajar el rendimiento porque si seguimos así, ese ácido se va a empezar a cargar células y no lo queremos. Así que, ese es otro tipo de fatiga muy clave y muy habitual en todos los corredores que es que se dispara el ácido láctico y como nuestro cuerpo en un entorno ácido no funciona, pues tenemos que bajar el rendimiento para que se regule y podamos volver a correr. ¿Cómo evitar esta fatiga? Pues obviamente es difícil, ¿no? Hay que conocerse muy bien. Al final, hay pruebas en las que tienes que tolerar el ácido láctico y en las que es inevitable. Te va a salir de forma inevitable como es un 400 metros o un 800 metros. Pero, por ejemplo, para una carrera de 10 kilómetros, yo sí que aconsejaría hacer a casi todo el mundo que sea más o menos ya, que esté más o menos puesto en el mundo, una prueba de esfuerzo para conocer o una prueba de lactato para conocer cuál es el punto donde tu cuerpo o el ritmo donde tu cuerpo empieza a generar muchísimo lactato. o incluso si te conoces bien y sabes en qué punto empiezas a notar como que las piernas no tiran, como esa sensación de que se inflan, esa sensación ácida, pues puedes saber que ahí está tu punto y si te pasas, vas a sacar mucho ácido láctico y no vas a poder aumentar el rendimiento o mantenerlo. Por lo que es intentar siempre estar ahí al nivel del lactato o un poquito por debajo para evitar pasarte y que luego tu cuerpo no pueda reaccionar y tengas que bajar el rendimiento. Así que esa sería la clave, conocerte, saber más o menos dónde está lo que se llama tu máximo estado estable de lactato y no pasarte de ahí para que no se produzca este tipo de fatiga. Y vamos a por el último y cuarto tipo de fatiga que nos sucede a todos los corredores y es probablemente uno de los que si tú te has sentido fatigado o si has sentido que estabas corriendo bien pero de repente tu cuerpo ha tenido que bajar, te ha entrado la famosa pájara, este es otro tipo de fatiga que ha podido ocasionarla, que es el daño muscular. ¿Qué pasa? Que al final nuestro deporte es correr. Cuando vamos corriendo nuestros músculos se están desgastando, está habiendo ahí un constante impacto con el suelo. Esto produce un daño muscular. No es muy grande al final, es leve, pero ¿qué pasa? Que si es continuado ese daño muscular cada vez va a ser más, más y más y al final si tus músculos están doloridos no van a poder rendir tanto como si tus músculos estuviesen perfectamente descansados y perfectamente sanos. Por lo que, ¿qué suele pasar a mucha gente en el maratón? Que en el maratón puede pasar lo que ya hemos visto, de que te falte glucosa o de que te hayas pasado de ritmo y tu cuerpo haya producido mucho lactato, pero también sobre todo pasa el daño muscular. Y es que al final, si no estás bien preparado muscularmente y pasas 30 kilómetros corriendo, va a haber mucho desgaste muscular. Y al final, tus piernas no van a poder tolerar tantos kilómetros y vas a tener que rebajar tus rendimientos si no quieres que te dé, por ejemplo, calambres o incluso se te suba un músculo, el gemelo, por ejemplo. Y esta sería otra de las formas de fatiga más habituales. Y la verdad es que este yo diría que es el tipo de fatiga más fácil para evitar que salga y es yendo al gimnasio, haciendo fuerza, asimilando, haciendo que tu cuerpo asimile los kilómetros que vas a tener en la competición. ¿Cómo? Pues muy fácil, al final, la fuerza. Si tú vas al gimnasio y haces sentadillas, haces peso muerto, si tú tienes músculos más fuertes, tu zancada va a ser más eficiente y va a haber menos daño muscular. O, si hay daño muscular, vas a tener los músculos bien entrenados y bien fuertes para evitar que ese daño llegue a más y que puedas tolerar muchos más kilómetros en las piernas antes de que tus piernas digan ¡Ey, ey, para! Y luego, acerca de asimilar tu cuerpo, pues es lógico. Si tú estás haciendo 5 kilómetros al día y quieres correr un maratón, tus músculos no están preparados. El desgaste muscular cuando hagas el maratón va a ser brutal. ¿Qué pasa? Que si tú acostumbras a tu cuerpo, si ya estás haciendo 100 kilómetros semanales, 90 kilómetros semanales, ya tus músculos saben de qué vas, ya se están haciendo cada vez más fuerte, toleran más kilómetros y cuando vayas a hacer una carrera de larga duración, tus piernas van a estar mejor preparadas. ¡Ey! Esto no solo pasa con el maratón, también con una prueba de 1500 metros. Al final, ahí vas muy rápido. Tus músculos, estás tirando de fibras de tipo 2, que son unas fibras que si queréis en otro vídeo también os lo puedo explicar, que al final necesitas a muchas fibras musculares actuando a la vez. Hay mucho desgaste, porque además, pisas en el tartán, en el tartán devuelve mucho impacto, hay mucho desgaste. Por lo que, si tienes las piernas fuertes y entrenadas de haber ido al gimnasio y de haber hecho entrenamiento de fuerza, tus piernas van a estar mucho mejor preparadas y no vas a sentir tanto ese desgaste muscular. Así que, esa sería la clave para evitar este cuarto tipo de fatiga. Y bueno, hasta aquí estaría el vídeo de hoy. Estos son los cuatro tipos de fatiga más comunes en corredores y más comunes que nos pasan tanto compitiendo como entrenando y cómo evitarlos. Estoy estudiando ahora mismo Fisiología del Ejercicio en la universidad. Es una asignatura que me está encantando y me molaría traeros así vídeos más simples, no tanto preparados, no tanto de transiciones y tal, más simples, pero que os aporten valor y que os ayuden a entender cómo funciona el cuerpo y que os ayuden a mejorar corriendo y a evitar, por ejemplo en este caso, la fatiga. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle like, se agradece, compartirlo también, que viene genial y así el algoritmo también me ayudáis. Y cualquier cosa que no hayáis entendido en este vídeo, cualquier cosa que queréis saber de ácido láctico, de umbrales, de cómo trabaja nuestro cuerpo, de qué comer y cenar antes de una carrera y por qué, ponédmelo por los comentarios porque voy a empezar a grabar vídeos aquí así en mi habitación, sencillos, pero lo he dicho, que os aporten mucho valor para que aprendáis cómo funciona el cuerpo y cómo podéis sacar vuestro mejor rendimiento. Así que espero que os haya gustado, hacer kilómetros, asumar kilómetros y un saludo.